Los resbalones de la semana en el Fuera de Lugar. Ah, muy bien. Fuera de Lugar esto que ocurrió con Checo Pérez. Ay, fíjese cómo se le atraviesan. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Córrele, córrele! Sí, a punto de terminar en tragedia dos oficiales de pista que cruzaron cuando no debían. Bueno, no pasó de un sobresalto, fuera de lugar. Y esto le ocurrió, sí, en pleno concierto, en el escenario a Wisin. Ahí está, cantando y bailando. Y hoy, pues sí, el escenario estaba complicado y se le acabó el piso. Ya más tarde en redes sociales se escribió que hay situaciones que no están en sus manos y que gracias a Dios no pasó mayores y que solo son heriditas de guerra, pero se levantó y continuó tremendo golpazo. Y otro incidente, digamos, a punto de empezar a cantar, que le ocurrió a la soprano Mige María Reina González, encantadora y con una voz de verdad que divina. Estuvo en este programa, estaba haciendo las pruebas de sonido cuando, digamos que tomó un detallito de vestuario, básicamente el vestido se rompió. Pero ahí tenemos, sí, rápidamente el auxilio que recibió. Nunca perdió la sonrisa y cantó como suele. Espectacular. Y vámonos ahora con esto que le ocurrió a Carlos Hurtado. Estaba Maricel terminando de dar la información. Nos fuimos a corte y así, bien cómodo estaba Channy. Recostado a gusto, no, bueno, ya me lo subía los pies al escritorio. Y si le compramos, este, ¿qué será? Un sillón que se recline más sabroso. Bueno, y aquí está ahora nuestro compañero que se atravesó, ¿sí lo ven ahí, no? Vámonos, voy para acá, voy para allá, ¡Qué guapo saliste! Bueno, ¿se ve? No se ve. Ahí está y ahora el turno de Paulita. Ay, mi reina, te trabaste, chiquita. ¿Qué dijiste? Adelante. Afirmó que no habrá ni politización de la justicia, ni judicialización, perdón. Afirmó que no habrá ni politización de la justicia, ni judicialización, perdón. ¿Judicialización? Ay, es que sí está difícil, ¿no? Bueno, pero no es la única, fíjense. Este, también, digamos que me animé, ¿cómo no? Con la presencia de Lila Downs y la Costa Azul, a tocar el güiro, le pusimos ritmo, eso estuvo, sabroso, ¿cómo no? Eh, 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 eh. Y aquí está la señora del clima, que luego de unas imágenes del payaso de Rodeo Millennial, se aventó, sí, su propio pasito, ella, ella. Ella, bailadora. Ay, está, qué rico, pero no fue la única. Ella movió la cadera. Viviana Martínez lo hizo, también.